Hola, buenas tardes. Primero que nada, feliz por estar acá. Siempre es un orgullo de poder representar a Chile y he estado luchando para estar acá y feliz, feliz, feliz. ¿Cuál es tu balance de esta fecha FIFA? ¿Logras jugar? ¿Debutas también en la selección? ¿Tienes varios minutos? Y bueno, supon dos triunfos también. ¿Cuál es tu balance personal? ¿Balance? ¿Significa? ¿Cómo? ¿Tu evaluación? ¿Tu evaluación, claro? Bien, feliz por sumar los minutos, pasito a pasito, todo de poquito y seguir aprendiendo de las más experimentadas para seguir creciendo y aprendiendo y eso, sumando más experiencias. Melissa, ¿cómo te sentiste jugando de la canta en esos barrios para Chile? Gracias. Me sentí bien. Sentí que hice las cosas bien por los minutos que me tocó. Traté de estar tranquila, ir adelante y sentí que lo hice bien. Gracias. Gracias.